¡Qué guapa! ¡Qué make-up! ¡Ay, gracias! ¿Cómo has estado, Berito? Cuéntanos. Bien, pues corriendo, chicos. Hoy en la Red Carpet de Forum Magazine, como cada año. Como cada año, y hace poquito también estuve en otro evento de Forum Magazine, el de las 25 más. Ya soy su conductora oficial. Cuéntanos cómo has estado tu papi, también cómo sigue de salud. ¿Le hicieron la operación? ¡Ay, increíble! Ya voy a subir las fotos de las vacaciones. No he podido, no he tenido tiempo. No le hicieron operación. Este, pero sigue con dolor. Estamos tristes. No se le ha venido. Se ha venido mucho la sinfiltración. Al cien no, al cien no, pero la vacación estuvo feliz. Me dijo, mi hijita, es de los mejores lugares, los mejores hoteles que he conocido en mi vida. Gracias por estas vacaciones. Pero no está contenta, está feliz, porque la semana pasada recibió un reconocimiento en el Senado. Exacto, estuvo feliz ahí con todos ustedes y pues con sus lentes oscuros. Justamente ustedes que traen a su papi en eventos, feliz, jubiloso, ¿qué puedes pensar de las personas que han criticado a Alejandra y a Silvia Pasquel por sacar a doña Silvia también en sus redes, de paseo? ¿Qué piensas de esta situación? Pues yo siento que cada quien es libre de usar sus redes como quiera. Yo la verdad es que no he visto ese material. Pero si la señora quiere, que haga lo que quiera. Si quiere participar en una obra de teatro, si quiere salir en las redes, si quiere... Yo creo que los hijos debemos de cuidarlos y cuidarles su imagen, por supuesto, pero también, o sea, yo ahorita soy la esclava de mi papá. Lo que mi papá me diga, o sea, quiero esto, quiero este capricho, quiero esto, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Yo creo que están en edad de hacer lo que se les dé la gana. Ese es mi punto de vista, ¿no? Oye, en las vacaciones estuvo pues con el ánimo a flor de piel, todo activo y demás, pero ahora que regresó a casa, tú que tanto lo mimas, ¿cómo le levantas ese ánimo a pesar del dolor? Pues mira, yo tenía mucho dolor y le puse el dispositivo cuántico y le puse las manos abajo y le hago un rake express porque llegué tardísimo, pero me dijo, mi mal está doliendo, entonces pues le meto las manos por donde puedo para que duerma mejor. Y es lo único que le puedo... Y obviamente tengo como médicos alternativos que le propuse, a ver si me hace caso, que se inyecte intravertebralmente ozono. Entonces te inyectan en la espalda y te quitan el dolor. Y con métodos naturales, mi mamá me dijo, ay, se me hace muy buena idea, lo voy a explorar. Entonces lo bueno es que me hacen caso de todo y estoy conectada con muchísimos médicos, entonces estoy buscando lo mejor de lo mejor para él. Yo ahorita es mejor que ya, no sé, como hija estoy tu hermana, ya no voy a los trabajes, ya está tu vida, ¿cómo no quieres? Ay, claro, ya le dije mil veces, pero me dice, no, mi hijita, este ya, este ya, este ya, este y me retiro, este y me retiro, pero no, no quiere, ya dice, no, me aburro, ahora quiero ser conferencista en telenovela y novela porque me aburro. Y yo, ok, entonces pues bueno, mi vida. Sí, porque él sí se enferma mentalmente, si está encerrado, se aburre hasta en su casa, de dos pisos. Me dice, mi hijita, estoy encerrado, siento que me asfixian. Y yo, pues, es mi mamá. No, 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 no. ¿Por qué crees que me fui a vivir a San Miguel de Allende? Porque mi papá quiere regresar a su tierra, Guanajuato, y pues a la mayor hora por trabajo, pues ya me regresé, pero su sueño es retirarse en una casita de campo y estar como más cerca de la tranquilidad, no en una ciudad grande. Pero pues ya todo su trabajo está aquí. Vivir en España como él le había planeado, se podría, entonces, ¿mejor a quién? ¿Ir a España o vivir en España? Vivir en España. Ah, pues no, no supe, no supe que quisiera irse a vivir. No, eso no. Sí, una vez lo dijo porque estaba, más que nada porque estaba aquí. Ah, bueno, nos encanta Madrid y fuimos juntos y todo, pero ya hay muchos mexicanos cada vez más que emigran, ¿verdad? Pero no, no sé, no creo que lo vea como algo serio de vivir. Oye, pero quiero mandarme el coche de tu hermano, porque está dando lejos. ¿Sabes que no sé nada? No sé nada, yo me quedé en las gomitas para el pelo. ¿Pero tú sabes que está reivando? Sí, ya ven tres personas que me dicen, pero no sé nada. No sé si es comprarlo allá, no leído, ¿te puedes preguntar? No, no me pela, después de una semana me contesta. Seguro cuando me conteste ya lo rifaron. Pero oye, es una buena relación con ella, porque ya ves que siempre igual te hacemos la misma pregunta, porque pues tampoco es que convivan mucho. No convivimos nada más que, pues, tres veces al año. Nos queremos, nos respetamos, pero somos muy diferentes. O sea, ella es pro-cámala, yo era pro-trump. Ella no va a los toros, dice que somos descerebrados, yo sí voy a los toros, ¿no? Entonces, pues sí le molestan cosas que hago, a mí me molestan cosas que hace, pero sobre eso creo que yo la admiro más de lo que no me acuerdo de usar. Y ella también me admira y me respeta y pues yo creo que siempre tenemos que ser como muy unidas. Y más ahora, ¿no? Mis papás dicen, no, yo sí ya no estamos un día, ¿cómo se van a llevar? Y yo, pues igual. O más, ¿no? Porque, digo, ya no va a estar el pegamento que es mi mamá de toda la familia. Pero yo creo que siempre vamos a llevarnos bien. O nos decimos, así como mis papás se pelean, nosotros nos peleamos y arreglamos las cosas rápido y ya. ¿No es que no se hablen? ¿O sea, si siguen hablando cuando se ven? Sí, claro. Lo que pasa es que anda en friega, trae otros horarios, le escribo y seguro está saturada como yo, que a veces me tardo tres días en ver mensajes. ¿Por qué no se ve Zapata, talía? ¿Ustedes, por ejemplo? Justo ahorita venía hablando con Laura Zapata para darle el PSV y pues es muy lamentable ese tema. ¿Qué piensas de que a Laura Zapata la excluyeron de todos los servicios funerarios de Ernestina Sol? ¿Es en serio? Sí, porque estaba distanciada desde hace muchísimo tiempo. Ay, no, muy mal. Que... Ay, no, yo no entiendo esas familias, de verdad. O sea... Ay, no, 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 que lamentable. Me estoy enterando ahorita. Se comenta que la mente maestra detrás de todo esto sería Talía. Pues es que... ¿Cómo vamos a saber lo que hay adentro de una familia? Solamente ellos saben. Pero se me hace 100% injusto para Laura. No sé. Se me hace... Es más, perdón, pero de quinta. O sea, Laura es sangre. O sea, yo creo que si en esos momentos no se quita uno los resentimientos, entonces ¿cuándo? Incluso nos decía Laura que le mandó un mensaje desde el fondo de su corazón perdonándole todas las situaciones del pasado y que la dejaron en ley. Yo sí vi que subió algo. Es lo único que me enteré. Un Instagram que subió, Laura. Que la, perdón de Dios, o algo así, encabezado. Y es lo único que me enteré. De hecho, cuando vi la foto de Talía con quien en paz estaba descansando, pensé que era una foto bonita de hermanas. Así que, ¡ay, qué bonita foto! O sea, no me di cuenta que estaba... ¿Cómo una mujer conferencista qué consejo le darías a Talía si en verdad estuviera detrás de esta censura a Laura Zapata? No, pues es que yo no soy nadie para recomendarle nada a Talía. Simplemente a todas las familias, a todas las personas, famosas o no famosas, que traten de superar y de perdonar. Si no aprendimos en la pandemia a estar más unidos y con tanta catástrofe que hay, que no sabemos si mañana vamos a amanecer. Pues estar, perdonar, liberar, soltar, ¿no? O sea, porque además provoca cáncer, los resentimientos. Y en ese pésame que le diste a Laura, ¿cómo la sentiste? ¿Cómo la oíste? Pues la sentí muy linda, muy cálida. Y pues bien, o sea, muy linda. O sea, muy preocupada, muy triste y muy agradecida conmigo. Como, qué linda, gracias. Pero pensé que a lo mejor iba a estar muy ocupada. No le quise llamar inmediatamente porque me gustaba ser un poquito prudente y respetar los tiempos. Y ya ahorita le marqué. Pero muy linda, muy bien. Pero, ¿y tú? Pero, retomando la salud de tu papi, retomando la salud de tu papi, ¿qué hay por la diferencia de horarios y todo? ¿Sí está al tanto? ¿O se comunica directamente a través de tu mamá? ¿Cómo es esa comunicación? Mira, mi papá ya no ve. Entonces se enoja cuando estamos en el chat familiar. Escribe y escribe y escribe. Y dice, no, a mí grábenme los audios porque no puedo ver. No me excluya. Entonces, este... Pero estamos en contacto constante. Mi mamá es la traductora y la que le hace todo y la que le da los recados. Pero cuando queremos hablar con él, yo le marco, mi papá me contesta y me dice, ¿quién es? ¿Quién es? Y yo, es tu hija. Entonces, no sabe quién es, pero sí contesta cuando está libre y luego a través del chofer también podemos hablar con él. Digo, ¿que no está viendo alguna videollamada con Kay? Sí, seguramente hace un videollamada seguido. Siempre antes de que entre a un quirófano, yo traté de comunicar... O sea, bueno, yo lo comuniqué con ella con el iPad cuando la primera vez que le pusieron los tornillos y esta última vez también habló con ella por teléfono y estaba pendientísima. Y todo el tiempo, cada 10 minutos, pues ya salió, ya salió, ya salió y yo no, todavía no, ya bajando, ya lo bajaron, pero está en el puerto de recuperación y así. Pero está muy pendiente también. O sea, y se muere. Si ya no le llega a pasar a mi papá, ya ya no está, me lo ha dicho. Pero desde el punto de vista profesional y como una mujer que también es coach de vida, ¿qué puedes pensar a todo el hate que ha recibido Ángel Aguilar ahora que la habrían nombrado mujer del año? Se han juntado más de 100 mil firmas y se comenta, la revista ya la habría bajado del cartel. Ay, no, no entendí nada y no estoy enterada, perdón. Pues ya no quieren que Ángela sea la mujer del año después de lo que pasó con Casino. Pues no sé ni quién da esos premios. O sea, estoy muy poco enterada, perdón. Ay, no, es que les juro, voy a ser la más ignorante, pero no veo tele. Pero ¿tú crees que esto puede llegar a afectar la psique de Ángela en cuanto a autoestima, tal vez? ¿Qué tantas miles de personas en México crean que ella no los representa como la mujer del año? Pues es que todo depende del volvemos a la familia, de qué tan unida sea su familia, de los valores que tienen en su familia. A mí, en los momentos donde más me han golpeado, mi familia es la que me da esa fuerza. Ella está muy joven, está muy chavita, yo creo que a todos nos pega cuando nos están buleando. Hasta la persona con más autoestima creo que te puede golpear, ¿no? Pero a mí, no me preocupen lo más mínimo, o sea, que me quiten o me den un reconocimiento. ¿Ese sería tu consejo para Ángela, tal vez? Sí, o sea, mi consejo es que tú, la autoestima se divide en dos cosas. ¿Qué confianza tengo de mí misma? ¿Y qué autoconcepto tengo de mí misma? Mientras ella confía en ella misma. Y ella tenga un buen concepto de ella, que los mande la goma a todos. Perfecto. Gracias, claro.